Cierre, guerra franca, flote, cierre, copeta la última. Cogelo, coge, coge, ya, sácalo ya de la mesa, caca la mesa. Cierre, guerra franca, flote, cierre, copeta la última. Cógelo, coge, coge, ya, sácalo ya de la mesa, caca la mesa, caca la mesa. Una joven intentó ingresar droga y celulares al ex penal Río Seco. En la modalidad en platos de comida, en una revisión durante el horario de visitas, se le encontró camuflados accesorios de celulares y baterías, además de dos bolsas conteniendo, aparentemente, cocaína. La última. Coge, coge. Sácalo ya de la mesa. Está en la mesa. Déjalo ahí, está primero, déjalo ahí. Con distancia. Ya, saca lo que más. Sí. Ahí llegó, yo voy a poner este muchachito. Sí, sí, sí. Aravia, Aravia Bravo, Aravia Bravo. ¿Ahora están ahí nomás? Sí, ya. ¿Eso te tape? Aravia, Aravia, ya. No, yo estaba limpio. ¿Este tape? ¿Este tape está limpio? ¿Este tape está limpio? No, no, no. A ver, a ver qué pasa es eso. Al preguntarle hacia quién iba dirigido, comentó que iban por encargo de la pareja de John Zapata Gallosa, quien se encuentra detenido en este recinto penitenciario, en el pabellón C. Derecho. Posteriormente, la joven, identificada como Yesmi Berrú Julcahuanca, pasó a la autoridad competente para las diligencias de ley. Cierre, guerra, franja. Plante. Cierre, copete la última. Cógelo. Cógelo, cógelo. Sácalo ahí a la mesa. ¿Está la mesa? ¿Está la mesa? ¿Está? Déjalo ahí, está primero. Déjalo ahí, déjalo en la mesa. Ya, sácalo la cámara. Sigue. Sé que está muy bien en el fondo. Seguirle en la mesa y se vieron de un pincón en el fondo del corazón,